Bien, bárbaro, muy contento. Te imaginas que hace, qué sé yo, más de 100 días que estábamos sin trabajar. Bueno, nosotros con esto del delivery, algo hemos trabajado, se ha atendido a gente, a clientes, amigos, gente transeúnte que pasa por acá. Una nueva modalidad, esta es la del delivery, del llevar el take away ese famoso que implantaron ahora. Y bueno, gracias a eso, más o menos nos estamos manteniendo. Manteniendo en el sentido de que, bueno, los chicos están trabajando, nosotros estamos entretenidos, no estamos en casa y nos sentimos útiles, ¿viste? Pero bueno. Bueno, y manteniendo las medidas sanitarias, extremándolas para lo que va a ser esta prueba piloto. Y vamos a tratar de, a tratar no vamos a tener que hacer todo lo que nos indiquen. Yo todavía no vi el protocolo, me lo mandaron, lo tengo ahí. Y bueno, mañana cuando abramos, acataremos las instrucciones. Bueno, los clientes los han acompañado todo este tiempo. ¿Cómo fue el trato cotidiano con las personas que son parte del café? Mira, nosotros tenemos, esto es un club, es un club de gente amiga, de gente conocida, de muchos años, nosotros hace muchos años que estamos acá. Así que hay gente que nos pide por favor, entrar y tomar un café, ¿viste? A veces los pies se sienten como abandonados, ¿viste? Porque el hecho de venir, sentarse, leer el diario, encontrarse con el otro, hablar, les falta, les falta. Así que yo recibí muchos llamados ahora de amigos que están muy contentos que mañana van a poder empezar a venir nuevamente, ¿viste? Y es importante que los vecinos, los ciudadanos, los acompañen para sostener el negocio y con mucha prudencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. No van a venir, me imagino que, no sé cómo será, ¿viste? A ver, yo sé que hay que mantener una distancia, el barbijo, el alcohol, bueno, todo eso que otros negocios ya lo tienen, lo tenemos que implementar nosotros en el café para que puedan entrar. Y bueno, te vuelvo a repetir, muy contentos, contentos. Y que ahí hay compañeros del rubro, del sector, que la están pasando realmente mal, ¿no? Sí, tengo colegas, tengo colegas que son amigos, que yo sé que la están pasando mal. Y bueno, espero que con esto se pueda repuntar. No va a ser una aluvión de gente que va a venir, ¿no? No te creas que la gente va a salir a la calle a... Pero es un primer paso. Pero bueno, es algo, es algo, ¿viste? Es mucho tiempo lo que ha pasado. Es mucho tiempo.